Cierra total de sus fronteras debido al coronavirus, su situación es incierta. Básicamente la situación es que estamos acá en la línea fronteriza entre Perú, que está acá, y Chile, que está acá. Básicamente no podemos entrar a Chile porque nos dicen que nos vayamos a Perú y no podemos entrar a Perú porque nos dicen que nos vayamos a Chile. Ninguno de los dos países nos dejan entrar y estamos acá, ahora en el medio del desierto. Es el drama por el que pasan tres extranjeros que salieron de manera ilegal y ahora están varados en la frontera entre Chile y Perú. Es un problema bilateral entre ambos países, lo están viendo a nivel de Cancillería. Gonzalo Catrí, de nacionalidad argentina, y Nilsson Azuaje Serrano, venezolano, salieron de ilegal de nuestro país mientras Sergio Orozco González de Colombia, con residencia temporal chilena, intentaba llegar aquí, pero ante el cierre de fronteras, quedaron atrapados. Hasta ahora teníamos agüita en una casilla que está acá, que nos daban agua, y la policía de Chile dice que ya no nos den más agua. Nos quedan un balde y básicamente sobrevivimos hasta que se nos termine el balde y lo que pueda sobrevivir un humano sin agua en el desierto. Simple. ¿Qué necesitamos? Salir de aquí. Dos días a la intemperie entre ambas fronteras, y sin contar con más suministros para vivir, pidieron a las autoridades chilenas ayuda. Necesitamos ayuda humanitaria, somos seres humanos. Nos cortaron el agua. Pidieron que nos cortaran el agua. ¿Nos van a ayudar? No, no tenemos comida. ¿Nos van a ayudar? ¿Nos van a dar agua? 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 En una zona completamente desértica que divide Tacna de Arica, se encuentran los tres hombres que no solo cuentan con la documentación necesaria para entrar a estos países, sino que también comparten un temible miedo, el contraer el COVID-19. Dramática la situación de muchos extranjeros en todo el mundo. Preocupémonos de lo que pasa en nuestro país.